Bueno, ahora se me da. Uno le gusta tirar más piedras que un loco y una que le gusta enchinchar más que una vieja chismosa. Bueno, ¿en qué va a parar esto ahora, eh? Ay, mi madre, ¿en qué me he metido yo? Buenas, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Después de un par de días les traigo otra batalla de gremio. Ahora en el rango 17 estamos batallando contra una guild asiática. Creo que cada vez que vemos, no sé si a ustedes les pasan, pero a mí cada vez que veo esa letra china, eso da indicios de que hay problemas. Miren, miren qué defensa más emblemática. Fenjan, Amelia, Bultoso. No sé ustedes, pero primera vez que veo esta defensa. Y verdaderamente que me llamó mucho y por eso he decidido atacarla. Vamos a tratar de usar en la primera la emblemática, Avaris Chasun Harmonia. Y en la segunda lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de contrarrestar con un team que como que me ha dado curiosidad de usarlo. Lo cual es Olivia, el Frankie de agua y el Frankie de fuego. Creo como que, como que no sé, como que me llamó, digo yo, pensando, pero ven acá, pero si este modo yo lo tengo rumiado y no está tan mal rumiado. Creo que este modo podría sacarle algo de provecho y ir analizando, la idea que más me llegó fue usarlo junto a Olivia y junto a Bulldozer. Entonces, vamos a ver cómo se va a desempeñar ahora en esta batalla. Bueno, decidí contrarrestarlo con un top 3, ya que está Malone, Perna y un reviver, pero lo que no tomé en cuenta fue, es que esta Lady de oscuridad, aparte de hacer el papel de reviver, hace el papel de knocker. Y está con Dispair, y puede ser que me metan problemas, mira, rompiendo defensa, es una EGNA, pero que es reviver. Entonces, ahora puede ser que se complique mucho la situación, porque no tome eso en cuenta. Y si Molon no muere con Avaris, ella lo va a revivir y va a ser un ciclo infinito. Lo mismo, reviviéndolo, y es difícil que le aguantemos ese ritmo, con ella estuneando, rompiendo defensa y haciendo de todo, porque no sé por qué estos no estunean tanto. Lo que es la EGNA y ella, no sé cómo estunean tanto. Es difícil que no estunea a alguien cuando usen esa habilidad. Bueno, ya aquí empezó el problema. Revivir a Molon. Y va. Y entonces fue Dios, porque no tengo ni quien hacer daño para matar a ella. Y este Molon, que lo enerfiaron, pero sigue jodiendo la vida. Siente que ya no estunea tanto, pero coge demasiado turno. O sea, no sé, como que hay cierto tipo de mob que la violence se la activa más que otro. No lo entiendo. O quizás también muchas veces precisión de uno, porque a veces cuando uno está perdiendo también, como que uno se molesta. Y a nadie le gusta perder. Bueno, ya entonces se perdió. Vamos a pasar a la otra. Bueno, entonces aquí vamos a ver en acción esta nueva com. A ver cómo lo hacemos. Primero vamos a tratar de matar a Bulldozer. Que es el que puede hacer más daño por el ignore defense. Usa el básico. Eso es lo malo de usar este tipo de mob en defensa. O sea, que a veces su inteligencia artificial para defensa usa cualquier habilidad. Entonces la ventaja aquí de Franky de Agua, creo que el Tractor, que se llama, si no me equivoco. Es que yo usarlo en contra de Molon. Cada vez que Molon intente romperle la defensa, que con su básico, me va a estar subiendo la barra. Por ende, yo voy a tener muchos turnos. Entonces también él tiene algo decente de HP y tiene buena defensa. Y es cuestión de ir dándole turnos a Bulldozer para que esté disponible la ulti. Entonces, cuando esté disponible la ulti de Bulldozer, lo que voy a hacer es que voy a one-shotear a Fenjan. Y ya va a quedar una media muy debilitada que va a morir fácil. La ventaja también es que Olivia limpia, hace cleanser y le llena la barra. O sea, que aunque Amelia me tenga aseciado a Bulldozer, yo no tengo ningún problema con eso. Vamos a ver. Veárala aquí. One, two. Y ahora ya lo que queda es Amelia. Y ya eso muere fácil. Pero mirá que cantidad de probos de Zapone. No sé ustedes, por eso a mí como que me desespera y veis tanto turno que coge un mod. Bueno, aquí quedó fácil. Así que, pues nada. Les dejo con los demás batallas. Espero que les gusten. Ya que va a haber una batalla muy emblemática. Pero antes de irme, quería explicarles que, por ejemplo, usé aquí a Yane, Verat y a Loco Pedra. Y, miren, bendito probos de Molonga. Siempre dañan todo. Porque se entiende que a Yane no estar de líder, no hay mucha resistencia y no demás. Y puede ser que yo lo mantenga aseciado. Pero, el otro problema es que son tres mobs runeados con Bionet. Cantidad de turnos infinitos. Y complica muchas veces el llevar a cabo la estrategia que uno planifica. Aparte también que son runeados con Bionet. Y rápido. Rápido con Bionet. O sea, es toda una mezcla. A veces tú no sabes si es Swift que tienen o si son cuatro sets de Bionet que tienen. Estos asiáticos se identifican mucho por la calidad de runa que tienen. Pero, vamos a ver como salemos de este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una locura estos tres mobs en defensa. ¡Wow! Pero... Si se dan cuenta, El loco Pedral está reunido con BAMS y hace la misma cantidad de daño equivalente a su chefe máximo. por eso ven cómo se va recuperando bueno ya murieron los dos ahora vamos la vieja chismosa contra el loco pedra porque la vieja chismosa porque normalmente aquí en nuestro barrio se le dice vieja chismosa a esas personas que pasan en las esquinas sin hacer nada el día entero una manchichando pleito y llevando vida y se dan cuenta este personaje nada más vive provocando provocando y cubriéndose o sea como el que tira la piedra y con de la mano entonces vamos a ver cuadrado es más loco eso es el de bam me está salvando de verdad que sí pero la ventaja de ella es que está con bayonne y 6 muy rápida con un turno extra cuando se pone la invencibilidad se protege pero o me mata ella o la mato yo uno de lado y creo que esto se está extendiendo demasiado wow cada vez que la de la pedra tiene él en la invisibilidad bueno ya yo no te haya ya bueno web ay 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 casi casi bueno hay problemas hay problemas si no con un pro se murió pues hay 47k bueno ahora vamos a ver nuevamente en acción el combo que estamos probando vamos a ver cómo nos llevamos al serracán primero porque no empieza a estar provocando y están molestando ya que a fe ya no tenemos controlado con con el frank y de agua para que le siga subiendo la barra con su básico vamos a ver la idea es como la misma de ahorita dejar que se le active la ulti de bull 2 o sea que esté refrescada disponible igual yo te a fe ya y ya como va a quedar usa sólo es cuestión de simplemente aguanto la verdad que no sé cómo no se me había ocurrido antes y si ese combo para atacar lo que debe estar ojalá yo como muy muy sólido y por eso que a veces las situaciones que no le pasan a veces y hay que tomarla con buena cara porque él el estar un poco deprimido deprimido no sino un poco triste por el fracaso que tuve en diciembre donde abrí alrededor de 150 pegamento y no saqué nada eso me ha llevado a no concentrarme mucho en las tiras pero ayer como que no sé como que tomó un poquito de ánimo porque alguien se ofreció a darme una manita en el free porque como le explico a veces por ejemplo uno mismo entra a su cuarto a limpiar y no limpia nada porque porque todo lo que uno ve uno le tiene cierto cariño con cierto aprecio y a veces tu mamá te dice mira saca todo lo que no sirve y tú no sacas nada porque todo te crees que sirve cuando otra persona que lo hace primeramente que sabe y luego que no seas tú entonces si tú vas a ver cuántas cosas te van a sacar por eso siempre he dicho que debemos tratar de buscar ayuda en alguien porque eso no va a hacer ver cosas que nosotros no podemos ver por el grado de sentimentalismo que tenemos hacia nuestra cuenta en el caso cuatro años incluso por ejemplo hay hay runas que no sirven pero yo las conservo porque fueron de mi primer set y cosas así pero que en realidad como es mi caso que yo quiero trascender quiero escalar quiero ya salir de lo que es el conquer y acercarme al guardia no ser guardia ya tengo cuatro años y me siento cansado de tener el mismo nivel si o si tengo que tomar otras medidas y así también te recomiendo si tú estás en el fight y empieza a tomar medidas para subir al conquer si estás en el conquer bajo empieza a tomar medidas para subir al conquer alto si estás en el conquer alto empieza a tomar medidas para que suba al guardia y así sucesivamente porque si te quedas en el mismo nivel es casi seguro que te vas a aburrir de la cuenta y josephine haciendo su trabajo estripeando y aquí tenemos un teo rompiendo madre pero estos son las estrellas de hoy esto es lo que vamos a seguir comentando en este caso lo que vemos primero es de matar a el ladrillo para que nos reviva y como siempre he dicho de muestra está siempre de quitar esos escudos sean de las de lo que ponga usa otro monstruo o sea lo que pongan en conjunto de runas de chill siempre hay que eliminarlo antes de usar la útil de bus 12 porque porque puede ser que te quieres a mitad de camino termine de matar entonces la idea siempre es esa es como uno dice por ahí ablandarlo un poco con los básicos hasta quitarlo y luego entonces usar la útil entonces ahora lo que procede es llevarlo al mono de viento para que no siga usando su pasiva entonces ya no quedaría nuevamente con usa solo y ya y eso sería pan conmigo han podido notar que es un equipo muy estable no hemos visto en amenaza ninguno de los tres todavía al final le estaré mostrando los estás de ello para que vean cómo están reuniados pues si les interesa armarlo ahora en este frío y también al final del vídeo le voy a dejar algunos vídeos concerniente a lo que es el frío y muy para que así tengan ayuda se necesitan alguna idea de qué hacer en este frío y cómo sacarle pronto así que hasta la próxima y bye bye chau 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 Gracias por ver el video.